¿Ya viene? ¿Qué es? Bueno. Es que vaya tela el elenco de artistas que tenemos aquí esta noche, ¿eh? Yo creo que nos están haciendo disfrutar de una buena tarde noche. En fin, y después que si escuchamos la letra tienen un fundamento, bueno, algunos de alguna manera u otra nos vienen marcando. Bueno, pues de nuevo tenemos a Bego Sollo desde Villanueva del Río y nos va a cantar Tú Tienes la Culpa y Noche Marismeña. Un fuerte aplauso para ella. Quiero decir que hoy aquí la verdad es que me encanta el venenito que me habéis dado. Muchas gracias, Carmona. Muchas gracias. El venenito y el calor. Y la calor. ¡Uf, qué calor! Que luego después que no se vaya sin cantar un fandango, que esta también lo canta. ¡Ea! Bueno, pues vamos por el siguiente tema de los tres que acabo de hacer, que están calentitos. Los estoy estrenando aquí, para todos ustedes. Que la pasión lo merece. Muchas gracias. Y muchas gracias, Marisol, por contar conmigo. ¡Vámonos! No sé madrileña, voy a decir yo ahora, ¿ves? No sé marismeña. ¡Vámonos! ¡Esa palma! ¡Vamos! ¡Venga, arriba, arriba estas palmitas! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí! No sé me olvidar la noche, cuando yo te conocí, aquella bendita joven en la que empecé a vivir. Cantaba con tus amigos, al amigo de la cantería, bajo una nociera luna y un cielo bajo de entregar. No sé me olvidar la noche, cuando yo te conocí, aquella bendita joven en la que empecé a vivir. No sé marismeña, canto militares, junto a la cantera, suena las guitarras, y tu corazón con el mío es enamorada. No sé marismeña, canto militares, junto a la cantera, suena las guitarras, y tu corazón con el mío es enamorada. ¡Vámonos! 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 ¡Este piquito que no lo ve! ¡Un poquito de luz! ¡Ay, ay! ¡Qué bonito! Momento inorbitable que llevo en mi corazón Con la divina pastora que no vio su bendición La noche se fue alejando lentamente de nada en mi vida Y nos sorprendió dormido con cantadas incendidas Momento inorbitable que llevo en mi corazón Con la divina pastora que no vio su bendición No se margen leyes, tambor y pala Junto a la candela, juegan la guitarra Y tu corazón con el mío que se enamoró No se margen leyes, tambor y pala Junto a la candela, juegan la guitarra Y tu corazón con el mío que se enamoró No se margen leyes, tambor y pala Junto a la candela, juegan la guitarra Y tu corazón con el mío que se enamoró No se margen leyes, tambor y pala Junto a la candela, juegan la guitarra Y tu corazón con el mío que se enamoró No se margen leyes, tambor y pala Tu que nos da esa alegría La de poderte sentir Tu que nos da esa alegría Que mas te puedo pedir Si tu sentiré mi vida Ah, con eso ya soy feliz Para todos ustedes, gracias Sergio, necesito una actriz Bueno, pues hasta la cosa entretenida, ¿no? Bueno, pues finalizamos este dichoso festival Dichoso, porque estoy muy orgullosa De poderlo haber hecho aquí en Carmona Porque vaya pedazo de pueblo que tenéis Y vaya pedazo de ayuntamiento Lo digo a boca llena Que se grabe, que se difunda Y solamente digo que me gustaría ver Muchísimos más ayuntamientos como este De verdad, gracias a todos los ayuntamientos Y gracias al público Y al pueblo de Carmona Bueno, pues finalizamos con Carmen Rivas Que nos va a cantar un tema Titulado Dos enamorados Un fuerte aplauso para ella Gracias Gracias A ver que Hombre, ahora mismo Te lo voy a cantar Bueno Te voy a cantar un fandango, ¿eh? Y la madrileña que se ha ido también Maribel, que no te escapa Bueno Yo, mi fandango Se lo voy a dedicar A todas las personas luchadoras Que luchan Si no es por una cosa Es por otra Pero tenemos que pensar así Para poder seguir para adelante Y decir que hoy estoy aquí Que no me voy Así que mi fandango Va para todas ellas A ver lo que sale Que tolero quiero ser Dejame que salte ya luego Que tolero quiero ser Quiero ganar mucho dinero Que tolero quiero ser La mamá de eso Corré Corré Quiero unir Y coquet de go ¡Oh, oh, oh! Muchas gracias. A mí me gustaría decir una cosa. Yo me he venido en la afuna dos veces. Porque es que tenéis muchas cuentas, la verdad se ha dicho. Y yo soy muy floja, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero hoy, de verdad, la visita de hoy me ha encantado. Por el acontecimiento que lo merece. Y yo, desde aquí, me gustaría decirles a los organizadores del evento, ya se lo he dicho antes a Marisol, que conmigo podéis contar para lo que haga falta. Que lo que esté en mis manos, lo tenéis. Pues vámonos al tren. Bueno, ahora me voy a subir, porque ahora me tengo que poner seria. Porque la Marisol me ha regañado. Porque no se fía de mí. ¿Pasa conmigo? Que me regañas, que no te fías de mí. ¿Por qué? Yo qué sé, tú sabrás. Díselo a tu padre. ¿Me la puedo llevar ya o no? Ah, hostia, que no. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué voy a hacer? Como no me digan nada, me siento porque me duele la cintura, ¿sabes? Bueno, le voy a leer la cartilla porque me ha amenazado y ahora la voy a traer. Esperad un momentito, hombre. Esperad un momentito. Esperad un momentito. Esperad, Maribel, que cante eso. Bueno, ¿qué digo yo? Porque ustedes tenéis el oído muy fino. Entonces, para no escuchar la tarea y la bronca que le va a caer, Maribel es madrileña. No canta fandango. ¿Os importa que cante un trocito de otra cosa? Pues Maribel, vente para acá que le voy a hacer la del pulpo a la Carmen. Es que tengo mucho respeto yo al flamenco. Bueno, pues... Para eso hay que servir y valer para eso. Aquí te ha dejado la mona. Y yo, para mí, vamos, lo respeto muchísimo. Dame un poquito de luz aquí en la sala, por favor. No pasa nada. Voy a atreverme a bajar sola. Vamos a ver. ¡Ay, ay! Que me dan un miedo las escaleras. Me dan pánico, perdonen ustedes. Yo lo que sí les voy a hacer es un... Un pequeño recordatorio de lo que ha sido la canción española. Y uno de esos temas dice así... Yo soy esa, esa oscura clavellina que va de esquina a esquina, volviendo atrás la cabeza. ¡Ay, ay, ay! Lo mismo me llaman Carmen, que Lolita, que Pilar. Con lo que quieras llamarme, me tengo que conformar. Soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa. La perdición de los hombres, la que miente cuando pasa. Ya lo saben, yo soy... Un pequeño recordatorio de los hombres, toda la que a nadie le interesa. ¡Sí! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y aquella hombre le decía... Capote de gran adioro, alegre como una rosa, que te abría ante el toro igual que una mariposa. Capote de valentía, de su vergüenza torera, y a su cuerpo de ceñía lo mismo que una bandera. Como religia y tesoro, te llevo en el alma. Capote de gran adioro. Ya veréis ustedes como si Dios quiere, y hay otro concierto, la Carmen se calla, porque no sabe lo que le viene. Hombre, va a jugar conmigo. Se cree que por ser joven no tengo yo malades. Bueno, pues ahora sí es verdad que quisiese... Esto ha sido un atraco a mano armada que le he echado a mi querida artista y amiga Carmen. Voy a ser sincera. Esto ha venido esta semana. Los temas que ella tenía elegido se los he cambiado yo. Todo, que lo sepáis. Todo me lo ha cambiado. Me tiene manía. Apagarle el micro mientras yo hablo, ¿vale? No, no, no. Si no me voy. Bueno, y ahora sí ya quiero ponerme seria. Y llegado este momento quisiera que me permitiesen todos ustedes dedicar el siguiente tema que ella va a hacer a todas aquellas personas que día a día luchan por seguir adelante y no perder la cara a la vida. A esas dos personas que le van a dar la fuerza a nuestra Carmen Rivas para que después de mucho tiempo y por una petición expresa mía pongan en su garganta esta dichosa letra. Vamos a llorar, ¿eh? Por último, este tema va dirigido, dedicado, gracias a Carmen Rivas, a la Asociación Andaluzo de Transplantados Hepáticos, Hospital Universitario Virgen de Rocío, Ciudad de la Girarda. Y de muy forma especial a ti, que a pesar de todo, en lugar de mirar por ti, sigues mirando, luchando por ayudar y sacar a los demás. Enormemente gracias. Gracias. Aplausos. 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 nuestro héroe yo tengo esto lo canto yo yo tengo mis dos héroes y hoy cuando me lo dijo Marisol el otro día digo Marisol es que a mí esa canción me duele pero sí, la voy a cantar por ello y para ti y para todos los héroes vamos a probar, a ver lo que sale hombre, burtos hago jamás lo vi mirar al miedo con tanto coraje jamás ganar una partida tan salvaje y yo aún llevo sus consuelos de equipaje jamás lo vi lo vi tener tanta sonrisa escaparás del jamás callar tantos tormentos y desastres y tú otra vez cambiando lágrimas por bailes se pueden llenar llenar los siete mares de valientes y nunca llegaría a aparecerse ni a un cuarto del valor que tú sostienes si mi amor se puede tener el sacrificio del más fuerte y nunca llegaría a aparecerse ni a un cuarto del poder que está en tu mente corazón por siempre serás mi héroe mi héroe mi héroe por siempre serás mi héroe jamás lo vi hacer tantos de plantas a la muerte jamás yo vi contar atrás un solo paso y a mí me duele no saber cómo invitarte jamás yo vi tan solo una prazanta del presente jamás yo oí hablar de tanta mala suerte y yo bendigo haber podido conocerte se pueden robar todos los lujos del que tiene y nunca llegaría a aparecerse ni a un cuarto a la riqueza que tú tienes si tu amor se puede curar diez mil verdades de repente y nunca llegaría a aparecerse ni a un cuarto a la verdad que está en tu mente corazón por siempre serás mi héroe mi héroe mi héroe por siempre serás quiero mi héroe mi héroe por siempre siempre ¡Gracias! Yo creo que qué mejor respuesta que esta, ¿no Carmen? Muchas gracias, de verdad. Lo dicho, con nosotras yo creo que hablo en nombre mía y el de mis compañeros cuando queráis. Bueno, y hoy hemos tenido el auténtico placer, además de contar con todas estas actuaciones, la que más llorona, la que estáis cegándose las lágrimas, ha sacado disco como anteriormente he mencionado. Y ella misma ha decidido traer la caja, dásela a Bego por favor, ha decidido traer una caja de su disco y donarlo a la asociación para que sea ella la que lo venda. Así que cualquiera que quiera adquirir su disco, podéis ponerse en contacto con la asociación. Decir también que bueno, aprovechando la ocasión, este pedazo de artista ha sacado disco, así que para cualquier persona que quiera adquirirlo, lo puede adquirir a la salida. Y como siempre ocurre, con alegría por lo vivido, pero con la tristeza de que ha finalizado, le doy la palabra al presidente de la Asociación Andaluza de Transplantados Hepáticos Ciudad de la Girarda. Por favor, José Antonio. Gracias. 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 ¿Se escucha? Ahora. Bueno, yo en primer lugar, antes de terminar la gala, quisiera decir a mis compañeros trasplantados, como son Antonia García, que creo que está por ahí, Alfonso, Hidelfonso, Rafael, Francisco, bueno, todos los trasplantados que por favor suban al escenario para entregar un agradecimiento a los artistas que han actuado. Y si hay alguna otra persona trasplantada de otro órgano, también por favor que suba. Toda aquella persona que se considere trasplantada, Isahar, por favor, también al escenario. Toda aquella persona que se ha trasplantado, por favor que suba. Desde aquí, quiero agradecer también enormemente a todos los artistas que han colaborado desinteresadamente y ahora vamos a tener un pequeño detalle con ellos, que van a ir entregando los compañeros que suben aquí al escenario. ¿Todos? Estoy cogiendo las placas. Las placas que las vayáis cogiendo. Las placas. Bueno, también quiero llamar al director de la comparsa Los Miliques, por favor, que acuda a recoger su premio. También al director de Chirigota a las Niñas. También al director de comparsa Las Niñas. Y bueno, como no, quiero también que por favor Carmen Rivas, también que acuda al escenario. Begoña Sollo, también que acuda al escenario. Y Maribel Rodríguez, por favor, que acuda. Y mis compañeros, os van a ir entregando las placas de agradecimiento que esta asociación os ha tenido el gusto. Y jamás os podemos agradecer lo que habéis hecho esta noche con nosotros. A mí me habéis emocionado, de verdad. O sea, he pasado una noche agradable, llena de emoción. De verdad me ha hecho feliz esa canción que ha cantado. Y bueno, quiero que todos los compañeros vayáis entregando el premio. Cada uno vayáis nombrando en los papeles. Tenéis los nombres. Y por favor, por todo aquel que tenga placa, que vaya entregándolo. Para Maribel Rodríguez. ¿Quién la tiene en la placa de Maribel Rodríguez? A ver, venga. Que en la placa, en el nombre, en el papel por fuera está el nombre. Y que luego cada uno de los participantes, pues, que vaya leyendo. Venga, Maribel Rodríguez. Un aplauso. A ella, por favor. Quita el papel y lee. Aunque el nombre, aquí hemos tenido un pequeño percance. No me he equivocado de nombre. Pero ya tu placa ya viene de camino. Perdónanos por el fallo. Siempre se comenta un fallo. Luego también, para Adrián Espejo. ¿Quién tiene la placa de Adrián Espejo? Adelante. Adrián, recoge tu premio. Pequeño agradecimiento. Si quieres, la abre y la lee. La Asociación Andaluza de Transplantados Hepáticos. URB, Hospital Virgen del Rocío, Ciudad de la Girarda, ha querido mostrar su agradecimiento a Adrián Espejo por su admirada labor y actuación altruista en el Festival Flamenco Copra de la Donación de Órganos realizada en la localidad de Carmona el 30 de octubre de 2021. Bueno, también seguimos con el director de Chiricota a las Niñas. También tiene su placa. Por favor, que la recoja. Gracias. El director de Comparsa a las Niñas. Comparsa a las Niñas. Mira, la madre al hijo, el hijo a la madre. Esto se merece un beso, ¿eh? Vamos a ver, por lo menos un beso a tu madre, ¿no? Luego, también tenemos a Carmen Rivas, también que tiene su placa. Gracias. Begoña Sollo, también tiene su placa por ahí. Director de Comparsa a las Niñas, también tiene su placa. Comparsa a las Niñas, ¿quién la recoge? O los miliquis, perdón. No, tú has recogido los... Venga, a recoger ella. Bueno, yo he hecho subir aquí a todos mis compañeros para que veáis que esta gala que ha sido por la donación de órganos, que después de una donación hay vida. Todas las personas que han subido son personas trasplantadas, la cual debemos nuestra vida a aquellos donantes que son héroes anónimos para nosotros. Un fuerte aplauso para esos donantes. Bueno, y ya para terminar, yo he dado mucho agradecimiento hoy esta noche, pero en especial me quiero yo dar el gusto de entregar esa placa porque verdaderamente ha habido dos personas aquí en Carmona que han trabajado mucho por la donación y porque esta placa salga enormemente bien, como ha salido, y creo que todos estamos contentos con el resultado de ella. Pero no me puedo olvidar de una persona que del primer día que me dijo José Tira para adelante, estuvo ahí a mi vera, llamándome a diario, yendo a radio, televisión, prensa y todo. Marisol, tú también tienes tu premio, hija mía. Ven para acá, recoge tu premio, te merece este fuerte aplauso y yo precisamente soy el que te la quiero agradecer a ti. ¡Ay, Mari, Mari, soy! ¡Ay, Mari, Mari, soy! Madre mía. Carmona, esto no tiene precio. Lo digo de verdad. Gracias por todo. Muchas gracias. Y yo creo que con esto... Bueno, Carmona, pues deciros que sin ustedes esto no hubiese sido posible, lo digo una vez más, gracias por asistir, gracias por los aplausos, que es de la mejor manera que se puede recompensar un artista, gracias por vuestro respeto y gracias, gracias y gracias por asistir. Gracias.